La Iglesia de Jesucristo La iniciativa surge de Llano Grande, que es una nueva familia que hemos adoptado encantados en Alcubendas y que se dirigió a nuestro ayuntamiento para proponernos que compartiéramos diversas actividades. ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Y habéis pensado hacer un campeonato en el mismo campeonato que hubiese una sección de chicas? Pues sí, porque así estamos también dando la equidad de género. Hay muchas mujeres deportistas y para el próximo año será un reto para que haya un campeonato tanto masculino y femenino y también darles una oportunidad de divertirse y que pasen agradablemente también las mujeres. ¿Qué objetivo buscáis con el campeonato? ¿Qué objetivo buscáis con el campeonato? ¿Qué objetivo buscáis con el campeonato? Pues solo eso nos faltaría. Porque lo que nosotros también añoramos y queremos es que nuestra familia nos vea lo que estamos haciendo aquí y sería un medio para podernos comunicarnos, para que ellos sepan todo lo que estamos haciendo y también a nivel internacional para que vean la apertura de los distintos ayuntamientos de España y en este caso de Alcobendas que se tiene para la gente que nos integremos y que vivamos en armonía en los nuevos lugares que estamos residiendo. Es una gran satisfacción transmitir las fronteras, pasar las fronteras patrias y saber que donde vayamos somos un dialecto, somos un idioma, el deporte. Y el deporte es unión, el deporte es salud, el deporte es amistad y encierra un universo total de convivencia, que es lo que nos importa, sentirnos en casa donde vayamos. Y al permitirnos esto nos hacen sentir como en casa. Es como si estuviésemos en una final, en una organización de fútbol en nuestro pueblo. Sería algo pionero, es una idea bastante interesante que no se hace en ningún lugar de aquí, de España, yo creo que en ninguno, aquí en la Comunidad de Madrid, en ningún sitio. ¿Qué significa para vosotros la integración? ¿Qué es la integración? Unirnos todos los pueblos. Unirnos todos los pueblos. ¡Gracias! ¡Apultés! ¡Gracias! 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 ¡Juventud América! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!